Candombe Retumba con sangre y tumba, tarumba de tumba y sangre Grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires Grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires Ay, morenita, tus ojos son como luz de azabache Tu cara parece un sueño, un sueño de chocolate Ay, tus caderas que tiemblan, que tiemblan como los parches Ay, morenita, quisiera, quisiera poder besarte Retumba con sangre y tumba, tarumba de tumba y sangre Y se pierden los recuerdos de la vieja Buenos Aires Y se pierden los recuerdos de la vieja Buenos Aires Ay, tus caderas que tiemblan, que tiemblan como los parches Ay, morenita, quisiera, quisiera poder besarte Candombe, candombe negro Candombe, candombe negro Candombe, candombe negro Candombe, candombe negro Gracias por ver el video